Hola a todos, soy Tomás Hijo, el ilustrador de Nigromante, la novela de Carlos Sissi que ha publicado Ediciones Minotauro. Y con este vídeo quería explicaros un poco cómo se han hecho las ilustraciones y cómo se ha hecho todo el proyecto gráfico de esta novela. Ahora mismo estáis viendo imágenes de las cubiertas. Si habéis visto el libro y lo tenéis en vuestras manos, veréis que seguramente en la versión final han ganado muchísimo porque el equipo de diseño del editorial ha decidido que estas cubiertas tengan relieve y por tanto que se parezcan lo más posible al formato original en el que han sido creadas, que es un formato un poco inusual para este tipo de trabajos como es el grabado en mi libro. Siempre empiezo con bocetos, por supuesto. Bueno, como veis comparto el cuaderno de bocetos con mi hijo, Arturo. Como podéis ver aquí he contrapuesto las dos versiones de los bocetos. La primera de ellas, que son bocetos a lápiz, en un cuaderno bastante rápidos, la mayor parte de las veces hechos fuera de casa. Y después ya en el estudio escaneo estos bocetos y trabajo sobre ellos en digital con muchísimo más detalle. Una vez que tengo los bocetos hechos, los transfiero a la plancha de linoleo y empiezo a tallarla. Como cuando he ido a hacer este vídeo ya tenía las planchas talladas, he decidido explicaros cómo se hace el proceso de talla con una imagen nueva, que va a ser además una sorpresa para el autor del libro. Aquí veis cómo quedan las planchas talladas, antes de pasar a la explicación de cómo se tallan. Y como podéis ver, la verdad es que el resultado ya en esta fase es bastante chulo. Todavía las planchas tienen que estamparse, tienen que seguir un cierto proceso. Pero digamos que en esta parte lo que hemos hecho ha sido utilizar esas herramientas que hemos visto antes, esas gubias, que son unas herramientas de corte muy precisas y que permiten hacer unas incisiones, como podéis ver, que son muy finas y que permiten un rango muy grande de líneas y de expresión en el dibujo. Como podéis ver, he intentado en todo momento mantener el grado de detalle al máximo. Y esto ha sido gracias a que he podido trabajar muy estrechamente con Carlos Sisi en la elaboración de las ilustraciones y que ha estado disponible en todo momento para cualquier cuestión que yo le preguntaba, para proporcionarme cualquier detalle, cualquier información y, por supuesto, las minuciosísimas descripciones que me escribió de cada una de las imágenes. Como os comentaba al principio, quería explicaros el proceso de talla con una imagen nueva y para ello lo que voy a hacer es una caricatura del propio autor que después le regalaré. En este caso estoy dibujando directamente sobre la plancha, aunque como os he dicho antes, lo que suelo hacer es hacer un boceto en papel, luego uno digital y después transferirlo. Normalmente pinto la plancha de rojo para saber por dónde voy y directamente empiezo a tallar. Voy a toquetear un poco la velocidad de la imagen para que esto no se convierta en un proceso demasiado lento. Bien, pues ya tenemos la plancha prácticamente terminada. Probablemente no sea mi mejor caricatura, pero vamos a empezar a estamparla. Una vez tallada la plancha, la primera cuestión que hay que afrontar es el entintado y por medio de este rodillo se aplica la tinta procurando que las partes que sobresalgan quedan impregnadas y las partes rehundidas queden limpias. Hay que mojar el papel y después secarlo. Como podéis ver, es un proceso bastante laborioso. Y después, cada una de estas planchas que habéis visto antes, en este caso vamos a utilizar la de Carlos, se estampan en esta prensa de rodillo llamada tórculo, que para que os hagáis una idea aplica mil kilos de presión lineal sobre el papel. Aquí tendríamos el grabado estampado y listo para ser escaneado, que sería la fase que tendría después. En este caso no voy a escanear nada, sino que voy a dejar esto tal y como está y se lo voy a regalar a mi periódico. Carlos, va para ti. Y por fin, aquí tenemos las estampaciones definitivas sobre las planchas que vimos antes. Como podéis ver, hay alguna que está duplicada porque a veces la estampación no sale como uno quiere. Y otra cosa que hay que destacar es que algunas de ellas presentan algunas manchas o no están cortadas o centradas sobre el papel con las dimensiones definitivas. Lo cierto es que como estas ilustraciones se van a escanear y tratar digitalmente, pues no me preocupe mucho por eso. Aquí nos contamos de nuevo con el Capitán Clavijo, que es esta ilustración que tuve que repetir. Y como podéis ver, gracias a los mil kilos de presión que hemos metido con esa prensa que hemos visto antes, las ilustraciones adquieren un efecto muy interesante y muy agradable estéticamente, que se llama gofrado y que es este relieve que veremos en todas las ilustraciones del libro. En las interiores simplemente lo apreciaremos visualmente, pero en las cubiertas lo veremos de forma real gracias a un proceso llamado golpe seco. Como os dije antes, Carlos aportó mucha información y mucho apoyo para todas las ilustraciones y ahora veremos ya el Capitán Clavijo versión 1, la versión descartada, cuya plancha, como veis, aproveché para crear los iconos que irán en los capítulos. La última fase de la creación de las ilustraciones fue el procesado digital en el que apliqué el color. Yo normalmente suelo aplicar el color a mis grabados por medio de acuarelas, pero en este caso, como yo quería que la representación del color fuera totalmente ajustada, preferí hacerlo digitalmente porque la acuarela siempre da muchos problemas al reproducirse. Espero sinceramente que esta propuesta gráfica sea de vuestro agrado y que disfrutéis mucho de las ilustraciones y, por supuesto, de esta magnífica novela de Carlos Sissi. Un abrazo para todos y hasta la próxima.